Antes de comenzar, quiero que dejes ahora mismo tu like y te suscribas al canal Si ella te miente, brother O sea, si ella te miente, hermano Y ella se fue con otro Deja tu like, brother Y suscríbete porque... Pues, porque ella se fue con otro, brother Deja tu like Amigos, ya saben que en mis videos siempre hay un desmadre Y ahí está la cama descendida O sea, es que ese es el chiste de mis videos, ¿no? Ver todo el desmadre, ver los pinches zapatos ahí Ver unas pinches bolsas ahí Ver a Winnie Pooh ahí Y ver la cama descendida Y por acá tenemos otro desmadre Por acá un cuadro muy bonito Esos desmadres están muy bonitos Pero más bonito está Tú me voy a venir Más bonita, güey, dije bonito, ¿qué pedo? ¿Qué? Hola, ¿qué te comentas? Espero que estén muy bien el día de hoy aquí Jardin7 Estamos en un nuevo video Y con un saludo del título No sé cómo lo habré puesto en el título Y bueno, amigos, el día de hoy les traigo un video un tanto raro Porque bueno, amigos, este video lo grabé exactamente hace casi un mes O sea, casi un mes antes de irme a Ciudad de México Para... me cansé Antes de irme a Ciudad de México Cuando grabé con Donato y todo eso Este video fue incluso grabado antes Y es con Razor Pero es que es una partida súper chida Que espero dejes tu like por esa partida Y neta, amigos, una partida épica Estoy más cansado Que cuando termino con tu jefa, brother Ya sabes que tienes para... Ya sabes que tienes... Ya sabes que tienes link... Mano, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Ya sabes que tienes un link para métodos para diamantes gratis en la descripción También que me sigas en NimoTV, brother En NimoTV Y en Instagram Después de todo este spam Te recuerdo que ella no te ama Que nunca te va a amar Y nunca vas a tener novia Después de esto Vamos con la partida ¡Oh, shit! ¡Es Spider! ¡Carol J! Y bueno, amigos Ya estamos cayendo aquí en Pig Y bueno, estamos con Razor Saluda, güey Y hola, ¿qué tal, chicos? Y hola, ¿qué tal, chicos? Y hola, ¿qué tal, chicos? Te llevan pero ahí arriba, güey, dos Aquí hay gente conmigo Ven, ven, ven ¡No, no, no! ¡Muere, muere, 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 muere! Muerto ¡Ahí viene el otro! ¡Ahí viene el otro! No, ya estoy muerto yo ¡Eh! Ya estoy muerto, yo estoy muerto yo ¡Me lo voy a chungar! ¡Me lo atorzó! ¡Me lo atorzó! ¡Me lo atorzó! ¡Me ha matado, me ha matado, me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Uy! ¡Qué buen disparo en la cabeza, mamón! ¡Uy, güey! Me sudo hasta el fondo y más allá Como dice el pinche Boz de la hierba Te vamos por los de acá abajo primero, güey ¡Gentes! ¡Ahí arriba! ¡Están arriba, están arriba, están arriba, están arriba, están arriba! Sí, estoy, güey, estoy seguro ¡Aquí están! ¡Astómate, perro! ¡Ándale, güey! ¡Lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé! ¡Le va a hacer una granada! ¡Uh! ¡Lo van a revivir! ¡Lo van a revivir! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Buena, cabrón! Mi granada va más tarde, güey Que mi novia, güey Pero bueno, no hay pedo Vaya chiste más miñera me acabo de aventar Si mi novia tienes, pero... Eres Skunia y siempre lo has sido Eymar Oye, hay que decir una parte, güey, donde estamos bailando como pendejos, güey Estirá, ve, chiquete, chiquete ¡Dale, dale, dale! ¡Haz el de la mano! ¡Esa mierda! ¡Esa mierda! ¡Puente la hierba! ¡Haz el nuevo emote! ¡Esa madre, güey! ¡Eso es un RAM REAL! ¡SATE! A ver... ¡Ven! ¡Ven! ¿Hay gente? ¡Sí, me disparan, me disparan! ¡Ah, los disparos que escucharon fui yo, güey! ¡Ay, qué puñeta, güey! ¡Te mamaste, Freezer! Aquí esta, aquí esta wey Ahí esta, ahí esta, ahí esta La chompa la va a dar Fue pa'ca Hombre wey, ese va a estar muertísimo wey Aquí esta, aquí esta Toma lazo, toma lazo, matalo Wey, damelo ¿Dónde esta wey? Matalo Aquí esta, aquí esta, aquí esta Muere Buena, buena, buena Que te hagado, que te hagado A huevo A huevo A huevo Gente, gente atrás Gente atrás Uff, mira mira mira, le voy a dar headshot wey Le voy a dar headshot wey, le voy a dar headshot Le voy a dar headshot, le voy a dar headshot, le voy a dar headshot ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¿Dónde esta compa? Mira 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 Ooooooh Te robaste No manches cabrón Me mame Este es super mono Wey, te lo dije de pedo el headshot wey Si le di wey Maravillosa jugada Me mame wey Vamos a que ganarla wey, que ganarla Hay gente, 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 gente En el árbol, en el árbol En el árbol, en el árbol No le di 150, que menso Quédate quieto, no ves que te voy a matar Asómate compadre, asómate compadre Vamos a ir a ser en las patrullas Vamos a ir a ser en las patrullas Vamos a ir a ser güey Uff, por acá wey Voy por el wey, voy por el Atrás de la piedra wey Siga atrás Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Mátalo, mátalo, mátalo Uff, que buen head Que buen tiro wey Aguas, aguas, que por la derecha me dieron eh Ya lo vi Por la derecha Ah, ese wey va a morir wey Ese bato va a morir Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Asómate compadre Mira, 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 va hasta acá, hasta acá, hasta acá Vamos a ir a ver por dos Santa madre, ahorita vemos que pedo Por aquí son un disparo wey Mira, 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 mira Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, asómate compadre Asómate carnal Sin miedo compadre Mira, 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 mira Hijo de su madre, como me la explicó wey Asómate carnal, asómate carnal Asómate carnal 150, 150, 150 Uy pinche ruca No te la aplica wey No te la aplica, no te la aplica Me va a reventar el tambo Me va a reventar el tambo, aquí está uno, ve, 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 ve Muere, muere, muere Muerto, muerto ¡Vamos, vamos wey! Así se limpia la rata ¡Oh, shit! Ay, me tomaron wey Te mamaste Bueno, atrás, 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 tuya, atrás tuya Te pedo wey, te curo, te curo, te curo Ah, que son de todos lados wey, vente, vente, vente Vamos por la casa wey Me llegan por atrás, me llegan por atrás Ay, corre wey Salte, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí wey No, dale, 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 dale Uff, salimos, salimos, salimos ¡Salimos putas! ¿Quién sale co wey? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está la raza Se ven las patas Patas Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¿Dónde wey? Yo no los veo Es que ahí está wey Se ven las patrullas Correnos Está atrás de la glue wey, está atrás de la glue wey No wey, no wey, espérate Uy, casco Le doy headshot wey, le doy headshot No mames, Jairatina, le compa No wey, si me mata, me voy a cagar wey Mejor me meto wey, aguanta, aguanta, no te mata eh I'm a six fucker Aquí está wey, mira, 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 mira No manches, Jair, neta No mames, le di 101 wey No, estoy retrasado, estoy retrasado Pero si wey, no mames No están juntos wey Aquí están, aquí están Uy, tumba uno, tumba a su compañero, tumba a su compañero No me, lo vas a revivir mis huevos No, no lo va a revivir, no lo va a revivir Ahí sale, sale, matalo No mames wey, le fallé el putz No, 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 te mamaste, te mamaste VAMOS VAMOS VAMOS, VAMOS Llevo ocho wey, llevo ocho VAMOS, VAMOS, VAMOS Igual acá hay gente wey Ya vio Mátalo, mátalo, mátalo Buena, 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 buena Mátalo, mátalo, mátalo No me, Jair, ¿qué haces? Menos tú estás pendejo, ¿qué hijo? Acá hay otro eh, acá hay otro eh Mira, 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 mira No manches, como que 150, tómalo Buena Uy Aquí están Me, 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 me Otra vez, otra vez ¡Qué mierda! ¡Carol J! Está aquí, está aquí, está aquí Ah, ese wey, es que ese wey está en zona wey, que pedo ¿Ya lo mataste? Bueno, sí Está bien, de este lado Checa este headshot, checa este headshot ¿Qué se sume? Se cancela todo Deja a un wey contigo wey, famé Mis granados me voy a tomar yo solito, idiota Mames, reizó Ja Ven, 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 ven Nos vamos a agarrar madrazos, ven Que se armen los pinches chingadasas Aquí hay gente eh Madrazos, 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 madrazos Buena Buena, 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 buena Buena, 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 buena Acá está, acá está, acá está Lo maté Venamos ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos, te reímos, compa, te reímos, compa, te reímos ¡Búrlate, burlate, burlate, burlate! Oh, espérate, p*** Ay cabrón, acabo de pegarse con la manita Ah, imagino ¡Vamos wey! Que buena partida wey Asco Me mojé Me mojé wuic, me mojé Completamente burned Gracias por ver el video.